Cuando bebas se perdía y otra manzana mordía Nuestros labios se miran y estas ganas no se van Cuanto más me comes más me gusta No me importa qué dirán Si a ti lo que asusta no me asusta Yo quiero otra noche Yo quiero otra noche Desea que contigo fueron mágicas Desea que hay un video sin publicar Porque esta relación fue tan física Porque tú y yo siempre fuimos química No importa que sea escondida Se vive solo una vida Porque aunque no estemos juntos La gente ya lo sabía Si en la biblioteca Los ángeles también cuentan No me miras y no hay que decir más Que cuando se encuentra esa persona Que cuando te toca te obsesiona Si nos alejamos no funciona Déjame tenerte una vez más Yo no he perdido la esperanza Yo no tengo miedo de esperar Y aunque se apague el mundo entero Nuestro amor nunca se va a apagar Una vez te fallé Otra vez no lo haré Y si es necesario mi vida No pese perdóname Otra noche sin hablar A mí me va a matar Si no bailo contigo No prefiero no bailar Otra noche sin saber Cuando te vuelvo a ver Si no bailo contigo Me voy a enloquecer Te he perdido una vez y otra vez Yo no lo voy a pasar Por pocos veces no te voy a perder Por pocos veces no te voy a perder No hay problema en mi vibe Oh mamá te temen más Me mata la curiosidad Oh mamá te temen más A ella le encanta el casas Ascas, cascas, cascas Combinado con cus, 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 cus Así que기도 y asopatatratra Como solo sé Tu, 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 tu Que era que no sé a dónde voy No era Real, hace nada tiempo te volviste uno más Y odio cuando estoy lleno de este veneno Y hoy otro y no, si no estás Y me ha desechado donde estoy Y se me aparecen un pico alejado Y de repente esto es una alucinación Quiero preguntarme ya Alejarme de esta ciudad Y contagiarme de tu forma de pensar No sé a dónde voy He peleado Hace ya tiempo te volviste uno más Y odio cuando estoy lleno de este veneno Y me confiando si no estás Y me ha desechado donde estoy Y se me aparecen un pico alejado Y de repente esto es una alucinación Quiero ver tu otra mirada Alejarme de esta ciudad Y contagiarme de tu forma de pensar Y contagiarme de tu forma de pensar Gracias por ver el video.